Hola, querido Sergio. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Feliz día de Acción de Gracias. Igualmente. Feliz día de Acción de Gracias. Yo no me tomo el día. ¿Tú te lo vas a tomar hoy? Sí, la oficina está cerrada hoy y mañana. Ah, ok. Ok, ok. Nosotros no vamos a tomar el día de mañana. Por eso fue que te consulté. ¿Hablamos o no hablamos? Bueno, pero siempre es bueno para tener una buena conversación. Como digo yo, conversaciones que tengan un propósito. Y esta tiene un propósito fundamental. Y sobre todo con todo lo que ha ocurrido en materia migratoria en estos últimos días. Con la posibilidad de quizás algunos cambios en materia migratoria para el próximo año. De hecho, comentaba hace rato Yesenia conversaciones que ha tenido el presidente Trump. Con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Quien le aseguraba que las caravanas de migrantes de las cuales hablábamos la semana pasada no van a llegar al sur de Estados Unidos, norte de México. Porque están siendo supuestamente atendidas en México. Bueno, ya veremos si eso realmente es así. No sé si tienes alguna información. A mí me parece que una conversación sensata entre ellos dos es importantísima. Porque son definitivamente dos países que si no están puestos de acuerdo, este tema de la migración ilegal y de la cantidad de personas tratando de pasar vía fronteriza, etcétera, etcétera, continuaría. Porque México es un punto clave en esta ecuación. O sea, si México y Estados Unidos no están de acuerdo, definitivamente no estamos haciendo nada. Porque es como poner un muro de contención aquí, pero de este lado estar la tubería completamente abierta, ¿no? Entonces, en algún momento algo se cuela para este lado. Entonces, me parece interesante. Ojalá, tal cual tú lo dices, ojalá sea así. Ojalá definitivamente ocurra algo, ¿no? Entre otras cosas que, bueno, yo sé que la mayoría, por no decir todas las personas que nos escuchan, generalmente son latinoamericanas, pero esta semana le aprobaron el TPS a las personas del Líbano. Y yo sé que en Venezuela hay muchos libaneses que viven ahora en Estados Unidos y que tal vez ni siquiera nunca se hicieron venezolanos. Porque un ejemplo es, por ejemplo, mi papá. Mi papá era italiano, nunca se hizo venezolano, murió italiano. O sea, tal vez hay personas aquí que te escuchan porque hablan español perfectamente o vivieron en Venezuela en su momento y le acaban de aprobar la designación del TPS al Líbano esta semana. Que definitivamente creo que es importante. Porque en Venezuela yo recuerdo, no sé tú, pero yo recuerdo que si no era el libanés, tenían familia libanesa o venían libaneses. Era una cosa increíble. Entonces, creo que es una buena noticia. Y ojalá esto sea también una buena noticia para pensar en una posible redesignación del TPS antes de enero para los venezolanos. Es una posibilidad, estoy sencillamente especulando un poquito. Pero yo digo, bueno, si lo acaban de aprobar para el Líbano, ojalá, ¿sabes? Y sé que se está haciendo una fuerza importante de muchas organizaciones presionando el White House para el tema de la redesignación del TPS de Venezuela antes de que entre en vigencia el próximo periodo presidencial que sería del presidente Trump. Quería consultar, en todo caso, ¿Trump pudiera suspender este programa del TPS que ya ha sido asignado a varios países? Que sé que esta pregunta la hemos hecho en otras ocasiones, pero tomando en cuenta de los cambios que se avecinan con el nuevo gobierno. Mira, Sergio, el TPS es un tema un poco menos ligero que lo que las personas piensan, ¿sí? O sea, las personas piensan de que esto es sencillamente borrar un beneficio migratorio y listo. Yo creo que sí van a haber cambios para el TPS, pero no necesariamente para el TPS de los venezolanos. Porque hay países, como por ejemplo la situación del Salvador, que ya tiene muchísimos años con el TPS. El Salvador no es que esté perfecto, porque no hay país perfecto, muéstrame lo que me mudo para allá. Pero está en una situación diferente a la situación que tenía El Salvador cuando empezó el TPS en El Salvador. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, sencillamente, cuando tenemos un país que ha cambiado radicalmente su situación política, económica, humanitaria, el TPS es muy sencillo o más sencillo que lo quiten. Pero en el caso de Venezuela, actualmente, a pesar de que hay promesas futuras, etc., de promesas no vivimos, pero vivimos lo que está viviendo hoy Venezuela en este momento. Si en enero cambian las cosas, sería una gran bendición. Sería maravilloso, sí. Claro, sería definitivamente una bendición. Pero en estos momentos contamos con lo que tenemos. Y lo que contemos es una situación donde incluso hay todavía muchísimas personas detenidas, etc., etc. Es decir, para mi opinión, la situación de Venezuela hoy, 25 de noviembre del 2024, no ha mejorado. Lo que significa que las condiciones del TPS permanecen. Entonces, no creo realmente que Venezuela esté en la lista de los que vayan a quitar. El TPS, hay una lista gigante de países, es súper larga, y yo creo que eso es lo que ellos van a reconsiderar, que hay muchos países que todavía lo tienen y que ya realmente no lo necesitan. No, y ahora agregar al Líbano, me parece que, bueno, esto precisamente por la situación que se vive con el Hezbollah, entre Israel y el Hezbollah, ¿no? Y me imagino que tiene que ver con esta decisión o esta situación que se vive actualmente en esa zona. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es lo que yo creo, de todas maneras, en aras de ser más precavidos, se está presionando para que ya quede redesignado 18 meses. Ya redesignado 18 meses, vendría a ser un poco más complicado de que el presidente Trump lo quite, porque ya está puesto. Es más fácil no redesignar que quitarlo. Ok, excelente. Vamos a revisar algunas de las preguntas, que de hecho algunas de ellas tenían que ver justamente con el tema del TPS, pero vamos a ver cómo vamos planteándolas en interrogantes de nuestros amigos. Mi permiso de trabajo, Benzi, estoy en proceso de ajuste de estatus. ¿En esa aplicación se va el formulario para un nuevo permiso de trabajo? Te consultan. Ok, esa es una buena pregunta. Anteriormente, antes de abril primero del 2024, que fue cuando aumentaron los aranceles y cambiaron el tema de las formas de inmigración de los aranceles para muchísimos procesos migratorios, se incluyó el ajuste de estatus. Anteriormente, cuando hacías la forma I-485, que es la del ajuste, incluías la del permiso de trabajo y no pagabas adicional. Ahora sí tienes que incluir la forma y además pagar adicional por ese permiso de trabajo. Entonces, todo depende de cuándo se te va a vencer el permiso de trabajo que tienes, porque si se te vence en un año, probablemente tu ajuste de estatus te va a salir antes del año y no vale la pena de que hagas el gasto adicional, ni en preparar la forma, ni en pagar el arancel. Pero si se te vence en dos, tres meses, no te quedes sin permiso de trabajo por no pagar el arancel. Tienes que hacer las aplicaciones y pagar el arancel de cada aplicación. Si pagué por la petición de mi madre, porque soy ciudadana y ella tiene TPS, ¿tengo que volver a pagar por cambio de estatus, que serían como unos mil dólares más? Claro, porque el cambio de estatus no tiene nada que ver con el TPS. El TPS es una cosa diferente al cambio de estatus. Tienes que pagar por su cambio de estatus definitivamente. Ahora, recuerden que hay formas, y la página de USAID da todos los pasos bien específicos, donde puedes también exonerar, si eres una persona de bajos recursos y no puedes pagar la residencia, puedes exonerar el pagar esos aranceles. Pero tienes que demostrar que eres bajo recursos, te van a pedir impuestos, te van a pedir, ¿sabes?, información, por ejemplo, de que eres una persona que está recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno y que no puedes pagarlo. Pero sí tienes que pagar la forma de residencia y llenarla completa. El dueño de la compañía para la que trabajo me dijo que me puede ayudar con la certificación laboral. ¿Qué debo hacer? Ok, lo primero que tienes que tener claro es, en esa conversación, aclarar cuál es la ayuda. Porque hay varias ayudas. Por ejemplo, si eres una persona profesional y calificas para una EB2 por interés nacional, la ayuda puede ser una carta de intención clara, que además sea también posiblemente una carta de recomendación donde hable de cómo tú has contribuido a su empresa y el interés que él tiene de mantenerte contratado por esa empresa o como un consultor en el futuro o que entrenes a sus empleados, depende de cuál es la situación. Ahora bien, si no eres un profesional con mucha documentación para poder hacer una visa de interés nacional, entonces dile, ok, la ayuda que me puedes dar es una certificación laboral. La certificación laboral es de la empresa, no es del empleador, la paga la empresa y es un proceso con el departamento de labores un poquito largo, donde hay que pasar por un proceso de reclutamiento, hay que poner anuncios, es decir, es un poquito invasivo para la empresa, pero bueno, si la empresa está interesada en mantener a su empleado, definitivamente muchas lo hacen. Muchísimas empresas están abiertas a hacer. ¿Qué hay de cierto? Te preguntan que van a eliminar el programa de movilidad segura. Eso no lo sé. Realmente, como lo hemos dicho anteriormente, a veces se corren muchos rumores. Hasta que no ocurran las cosas, no son más que rumores. El tema de movilidad segura, no lo sé. Había escuchado otro rumor, porque no ha sido nada absolutamente oficial, donde iban a volver a poner el programa ese que esperabas en México. Pero ahora, como están estas dos conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, no sé si lleguen a un acuerdo distinto y empiece con algo diferente. La verdad es que eso no lo sé. ¿El TPS que vence en abril de 2025 debe renovarse o se debe esperar a que se extienda? Hasta que no haya una redesignación o extensión del TPS, no debes de renovar. Porque en base a qué vas a renovar si la ley no está diciendo nada desde cuándo vas a renovar. Entonces, tienes que esperar. Tienes que esperar. A veces, acuérdense y no se asusten. A veces, yo me acuerdo, no sé si recuerdas, Sergio, la vez pasada, esperaron como, yo no sé si fue como semana y media, algo así, antes del vencimiento, para probar la redesignación. Entonces, no significa que no lo vayan a hacer, significa que, bueno, señoras, aquí hay un montón de temas migratorios que ellos tienen que atender y tal vez ese no está en su número uno, aunque para uno sí es el número uno, ¿no? ¿Sabe en qué mes está el boletín de visas para la EB2? Está en agosto del 2023 y para la 1 está completamente al corriente. Está 100% al día. ¿Qué significa agosto? O sea, que están revisando los de agosto del 2023. No, tú puedes hacer tu visado de EB2 por internacional o la EB2 normal, como nada, mandar el filing para inmigración y si el día de mañana te aprueban, tú tienes que esperar a que tu fecha de prioridad esté en ese mes que está en el boletín de visas para ir a residencia. Entonces, tú tienes tu aprobación y tal vez cuando te aprueban, tu fecha de prioridad es diciembre del 2023 y está en agosto. Tienes que esperar que se mueva hasta diciembre para hacer el ajuste de estatus irte a residencia o ir al consul. Mi hija tiene una cita en la Embajada de Estados Unidos para la visa de turismo, ¿no? Su pasaporte está vencido. ¿Le pueden colocar esa visa en el pasaporte? Pues sí, siempre y cuando el pasaporte esté dentro de esos parámetros de extensiones automáticas que se aprobaron, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando sea válido de acuerdo a esas extensiones. No conozco ahorita. La verdad es que a mí se me perdió como la noción del tema de los pasaportes venezolanos porque han habido tantos cambios y les digo a las personas que tienen tanto miedo en salir del país a renovar los pasaportes. Antes de ayer me escribió justamente una clienta que salió, estuvo en Cartagena, renovó su pasaporte sin ningún problema, con su permiso de viaje por TPS aprobado, reentró y ya se va a ir a residencia con la firma. No tengan miedo de hacerlo bien. Yo sé que hay, tú sabes, el miedo común que nos paraliza, pero yo lo que digo es, te tiene que dar más miedo estar en Estados Unidos en este limbo migratorio que usas para dónde agarrar por no salir y reentrar. Lo que pasa es que lo tienes que hacer bien, pero la gente sale y reentra todos los días. Ya, sí. A ver, tengo mi permiso de trabajo por asilo a través de la corte. Sin embargo, mi abogado me sugiere cerrar corte y mandar el caso a través de IUSIS. ¿Estará bien? Eso tienes que consultarlo con tu abogado de inmigración. Él probablemente tiene las razones para darte esa alternativa. Lo que si tienes el caso por la corte y lo quieres cerrar y pasarlo a IUSIS, tienes que tener cuidado a que no esté fuera del año para la presentación del caso. Y bueno, me imagino yo que inmigración irá a preguntar por qué te saliste de la corte y te regresaste a la parte administrativa. No lo sé. Yo no soy especialista en cortes. No hago nada de cortes. No me peleo con los jueces. Doctora, bueno, aquí hay otra pregunta de la corte, pero igual te la hago. Me desestimaron en primera corte el caso de asilo. Tengo TPS. ¿Qué significa esto? En tu caso, en corte, está cerrado. No tienes nada que te esté dando residencia o la posibilidad de una residencia en este momento. Lo único que estás es pendiendo del hilito del TPS, ¿no? Entonces, lo que significa es que tienes que moverte para ver cómo tal vez puedes reintentar ese asilo. Ve a un especialista en asilo político. Ten la conversación. Nunca está de más. Y ver qué otras alternativas tienes. O sea, como yo siempre les digo, la certificación laboral, alguna visa de empleo. Pero buscar, buscar la información. No se queden dormidos pensando, y como siempre se los digo, en lo que les comentaron en la parrillita del domingo, de que no tenías posibilidades. O sea, no. Las posibilidades te las puede dar abogados de todas las especialidades que hay, que se sienten y que realmente hagan un análisis del caso. Doctora, mi hija es ciudadana, empezó el trámite para mi residencia y me vine por parol. Yo debo tener TPS, dependiendo si estuviste aquí en la fecha, ¿no? Exacto. Eso es lo número uno, estar en la fecha. Pero segundo, si tu hija es ciudadana americana y te está pidiendo, tú eres una beneficiaria inmediata. Tú puedes hacer de una vez ya el filing de la residencia y no tienes ni que pagar dinero por estar preparando TPS ni nada. Ya aplica para la residencia de una vez y estás listo. Y eso es una residencia que sale rápido. Te demora como seis a ocho meses máximo para que salga. Entonces, bueno, rápido siempre es como un punto de vista de uno, ¿no? Cuando lo comparas con otros procesos. Pero sí. ¿Es factible saber en qué país de Latinoamérica hay cifras más cortas para una visa de no migrante? Mira, no sé. Sé que me hablaron recientemente. De hecho, tuve dos clientes que fueron a Paraguay. Ajá. Y les fue muy bien. A mí me hablaron de Bolivia, incluso. Ah, imagínate. Imagínate. Y les fue muy bien. De hecho, están aquí de visitar. Visitaron al nieto. Eso es una lotería. O sea, ¿qué les puedo decir? Yo no... Uno no puede decir tal país. Al final también uno no puede mandar a la gente vayase para Paraguay y después ay, salió y me mandó para Paraguay. No, no, no. Vamos a hacer a Sergio reírse hoy día de Acción de Gracias. Me voy a preguntar por tu nieto. Esta vez. Vamos a ver. Yo, precioso, espero vernos esta noche en la cena de Acción de Gracias. Vieron que le cambia la cara, los ojos, una mirada, todo le cambia. No, es que es lo máximo, Yesenia, es lo máximo. Tú eres mamá, tú sabes lo que es, pero imagínate, es otra cosa cuando eres abuelo, de verdad. Definitivamente. Los abuelos son los alcabuetas de los chavos. Total. Y es así, es así. Mi mamá cuando viene a mi sobrino, le da el chicle, le da el caramelito y le da la cosita que los papás no le quieren dar. Ya se los da ahí como por un ladito, porque bueno, porque es la abuela. Exacto, así es, tal cual. A ver, Yesenia, te pregunten, con residencia, ¿estabas muy serio ese día? Sí, sí, estabas como bravo. No, 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 no que la pregunta tiene que ver con que si puede ir a una embajada de Venezuela. Claro. Yo creo que no hay inconveniente, pero... Yo la verdad es que... A ver. No sé qué recomendarles. Incluso como residentes hay como un pasaporte provisional que da Estados Unidos que es como un paro, como un advance paro y es como un pasaporte que dan para que las personas puedan movilizarse. Tal vez lo puedes sacar y si no vas a ir a Venezuela porque es residente y no quieres para nada dañarse, supone. Tu residencia permanente espera y también puedes tramitarte ese pasaporte que lo da el gobierno de Estados Unidos. Tengo mi proceso como venezolana, pero también soy siria. ¿Hay mejores posibilidades para lograr una residencia como venezolana o como siria? No sé. Todavía no conozco un proceso ni para sirios ni para venezolanos en particular que dé residencia más allá de la protección que da el TPS que no da residencia. No, o sea, no conozco ningún proceso en particular. Hay leyes por ahí que se están cocinando que tal vez si el día de mañana salen puede ser que abarquen toda una cantidad de nacionalidades como es el Dignity Act, algo así. Me comentaron por allí que estaba también como un proyecto de ley y está la ley de ajuste venezolano, el proyecto de ley de ajuste venezolano. Si algo de eso sale, pues tienes que ver qué te beneficia, ¿no? Sí. Tengo, entré con una visa turista, dice alguien aquí, y tiene pensado quedarse, dice la persona. Esto es una buena idea con todo lo que pudiera venir con el nuevo gobierno. No sé, ¿qué le recomendamos a esta persona? Mi primera recomendación es ¿en base a qué te vas a quedar? ¿No? ¿Cuál es el propósito de quedarte? ¿Cómo vas a mantener tu estatus migratorio? ¿Tienes casos para algún tipo de visado que te puede extender tu estadía aquí? ¿Puedes aplicar una visa de estudios, una visa de inversión si eres de un país de los que califican para la visa de inversión? ¿Tienes un empleador? O sea, son un millón de preguntas, pero lo primero es no dañes por nada tu estatus migratorio y tu visa de turismo por quedarte sin saber. Pero bueno, me parece bien que la persona esté tratando de buscar ayuda. Exacto. ¿No? Pero primero es buscar orientación. O sea, también puedes buscar la posibilidad de una visa de trabajo en el sentido de buscar como profesional si eres profesional, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Y la siguen dando y la siguen aprobando. Esta semana mismo aprobamos unas cuantas visas, incluso residencias que la aprobaron a diferentes personas en la firma por las visas basadas en empleo. O sea, las visas siguen perfectamente bien y van a seguir perfectamente bien porque, como lo dije en el live pasado y lo reafirmo, no hay un solo presidente que no quiera tener profesionales calificados en su país. Eso es una cosa de sentido común. O sea, eso es muy claro. Total. ¿Venezuela califica para visa de inversión? No. Para la E2, no. La E2 es una visa bajo el tratado con Estados Unidos y no está dentro del tratado ni tampoco ya está en la lotería de visas. Que muchas personas se preguntan por la lotería de visas. Venezuela fue removida hace, no sé si dos años más o menos, de la lista de los países beneficiarios que podían optar por la lotería de visas. ¿Puedo entrar a Estados Unidos con mi visa de turista a pocos días de que se venza? Todo depende del oficial de inmigración si te quiere dejar entrar porque tienes que tener cuidado con lo siguiente. Si tu visa se vence en 10 días y tu pasaje de regreso es para 15 días, error, no te van a dejar entrar porque el regreso ya va a haber un incumplimiento ahí del término de la visa. Eso es lo primero que tienes que ver y siempre, por lo menos, yo diría entrar al menos un mes, un mes y medio, dos meses antes de que se venza y tener tu ticket de salida 15 días, 20 días máximo porque si no, lo primero que te van a preguntar es eso. Importante. ¿Tengo asilo aprobado? ¿Apliqué a mi I-485? ¿Qué sigue? ¿Aplicaría para mí este documento de viaje para no tener que sacar un pasaporte nuevo? Solamente después de que tengas ya la residencia aprobada es que puedes tener ese documento. Antes el gobierno no te lo va a dar. Si ya tienes tu I-485 porque tienes tu asilo aprobado, pues estás en una muy buena posición porque ya estás en un proceso que en cualquier momento ya te pueden aprobar tu residencia permanente por ese asilo. Lo que tienes ya es que esperar, estar muy pendiente del correo porque a veces el correo pide algún tipo de examen médico adicional o cualquier cosa. Entonces, es importante que estés pendiente, señores, las direcciones. Las direcciones tienen que estar al día. No crean que porque se cambiaron de dirección inmigración tiene una bolita de cristal y va a adivinar que usted se cambió y el correo es perfecto y le van a hacer forward para la dirección nueva. Eso no existe. Usted tiene que hacerlo. Y la otra cosa es que las personas van al correo postal y hacen el cambio en el correo o en línea y creen que todo automáticamente se lo van a redireccionar. Hay ciertos correos federales que no están autorizados para hacerle forward y redireccionarlo a la nueva dirección. Entonces ustedes tienen que ser bien claros con esto y tener todo desorganizado y cuando haga su cambio de dirección imprime con inmigración imprime la hoja de confirmación y tenla allí pendiente. Si pido ¿mi asilo me perjudica que viví cinco años en otro país? Depende. Entró con paro de ser la persona, ¿no? Sí, bueno, depende qué hiciste esos cinco años en el país porque no puedes vivir en ese país y te están persiguiendo también. Tienes que probar qué pasó que no pudiste seguir viviendo allá. Eso es lo que llamo yo coloquialmente un doble asilo. Aquí leyendo algunos comentarios también que están en YouTube. Estuve ilegal en Estados Unidos por más de diez años. Han pasado catorce desde que salí voluntariamente de allá. Ahora tengo una oferta de trabajo con Visa L. ¿Cree que la puedan aprobar? Tal vez la puedan aprobar porque ya pasaste el tiempo, ya pasaste el término de los diez años que es la, tú sabes, la penalidad por todo el tiempo que estuviste aquí en el país. De todas maneras, ten toda la información muy a la mano, muy claras todas las fechas porque cuando vayas a la embajada te lo van a preguntar. O sea, la Visa te la pueden aprobar pero cuando vayas a la embajada eso va a salir y te lo van a preguntar y es bueno que lleves todo el récord de todo para que no vayas a tener problemas o a tener el mínimo de problemas. te preguntan fui guardia nacional pero en mi usuario que tengo una restricción tengo una restricción tengo pasaporte pero está vencido ¿qué haría en este caso para un nuevo pasaporte? Eso no sé. Yo tampoco no entendí mucho lo que quisiste consultar. Bueno, voy a hacer tres preguntas más al azar para ir concluyendo ya con Yesenia y dejarla que se celebre como tal el día de Thanksgiving. Mi madre tiene el estilo pendiente TPS aprobado quiere sacar autorización de viaje ¿es recomendable sacar un pasaporte nuevo en Venezuela? Mira, yo creo que debes aprovechar el gasto. Si va a salir para renovar el estatus o algo de eso aprovecha y haz el tema del pasaporte. Las personas que entran con parol no se quedan los dos años que en todo caso le dan se van antes ¿pueden solicitar visa para entrar a Estados Unidos nuevamente? Bueno. Está difícil ¿verdad? Sí, porque el tema de ya estuviste aquí con el parol y es bien pero o sea si inmigración generalmente tiene discreción creo que ahí tiene más discreción definitivamente ¿no? Y es posible que no te la den porque ya estuviste aquí tuviste un parol humanitario ¿por qué saliste? ¿por qué ahora quieres volver? ¿quién le garantiza a ellos de que ahora vas a volver con la visa de turista y no te vas a volver a quedar? Hazte las preguntas que tú crees que sería una persona razonable si tuviera tu escenario yo creo que que es algo importante hay alguien que pregunte insistentemente si las visas de talento por deporte son muy difíciles no es que sean muy difíciles es que las personas pueden calificar o no pueden calificar hay diferentes visas yo tengo o sea yo tengo casos de EB2 por interés nacional por deporte y están aprobadas y tengo también EB1 por deporte y están aprobadas todo depende del caso y siempre le digo a las personas no sufras del síndrome del impostor Sergio o sea tú te impresionarías la cantidad de personas que a mí me llaman y me dicen es que yo estoy casi seguro que no califico porque es que yo no he hecho esto y esto y esto y yo les digo pero no te autoevalúes o sea ayer le dije a alguien tú eres ingeniero petrolero tú no eres abogado de inmigración quédate en tu cajita de ingeniero petrolero y el resto lo hacemos nosotros qué interesante lo que dices del síndrome del impostor siempre hay como que ese fantasma autosaboteo sí autosaboteo increíble increíble y mira y a veces uno no se da cuenta de lo importante que puede uno ha sido uno o lo que ha hecho uno y que quizás puedes aportar a este país pero absolutamente absolutamente nosotros tenemos clientes en las firmas en cualquier o sea ya hay personas incluso trabajando en el departamento de defensa del área de inteligencia artificial hay gente en NASA trabajando que son latinos que han venido porque estudiaron en Venezuela Colombia de X país estudiaron tienen su experiencia tal vinieron aplicaron tienen su residencia y ya la residencia sí les permite tener un nivel de seguridad ya pasado para poder llegar a algunas organizaciones que no puedes llegar si tienes un asilo pendiente o un TPS pendiente bueno esta última entré por frontera con mi familia introdujimos asilo con USCIS pero no aparecemos en sistema de corte que pudiera estar ocurriendo allí tienes que llamar al abogado que te lo hizo porque bueno una cosa es USCIS y otra cosa es la corte son dos cosas distintas donde lo mandaste porque no está cuando lo mandaste yo he escuchado bastante eso de que mandan el asilo y no aparecen como por largo tiempo y de repente aparecen pero yo creo que eso sí es un tema que tienes que hacerle un seguimiento importante porque recuerden que aunque es un sistema que funciona de una manera bastante decente no es perfecto y puede haber un error puede por una fecha de nacimiento un nombre algo no estar apareciendo y estás como en esa nube donde no sabes que ocurre ya bueno disculpa que te hago una pregunta más pero me parece importante cuando una persona se queda después de los seis meses de turista automáticamente pasa por un proceso de deportación no no es así cuando una persona se le inspira el tiempo de turista estás acumulando está ilegal para que tú tengas un proceso de deportación tú tienes que estar a nivel de corte ¿qué te puede pasar si se te expiró tu fecha de turista y no hiciste nada y andas por ahí por la calle? tal vez no sé estás manejando te tomaste más cerveza de la que te tenías que tomar te paró el policía te llevó ¿ok? te procesan por el EY que es el manejar bajo sustancia para influenciar alguna sustancia y cuando tú crees que te vas a soltar te agarra inmigración y te ponen un proceso de deportación y te lleva ¿no? entonces esos son los riesgos que tienes o por ejemplo si hay redadas de inmigración para buscar personas que estén ilegales estás no sé trabajando en la construcción ilegal por ejemplo y llegó una redada de la ICE bueno si no tienes papeles te va a llevar pero pero no es que te van a deportar automáticamente te van a tocar la fecha la casa de Sergio que fue la dirección que pusiste en el aeropuerto cuando ibas entrando y te vas a buscar a Pepito Pérez bueno Yasenia agradecido por supuesto estar conmigo en la mañana de hoy por aquí estás recibiendo un mensaje de Carlos y a Kona será familiar ¿qué tú crees? ese es el padre de mis sobrinos que me anda saboteando yo sé fuerte abrazo Carlos gracias por conectarte te mando unos corazoncitos vale creo que te está dando cariño cariño mis amigos gracias de verdad por conectarse me preguntaban acerca del correo de la doctora para enviar currículum ¿cuál es? currículum arroba y a conalaw.com de hecho está en mi página de Instagram está bastante bien las personas que mandan currículum hoy y mañana no se van a revisar hasta el lunes gracias Sergio feliz día de acción de gracias y me debes la taza sí todavía no me ha llegado tranquila no se me ha olvidado no, no te preocupes fuerte abrazo gracias Feliz día